Cantante, compositor, escritor, un artista de lo más completo. Así es Gonzalo Hermida. Este madrileño de adopción termina el año con fuerza y lo arranca con muchos sueños por cumplir. Pues el concierto del 29 de diciembre yo creo que vais a poder ver todas las ganas de un músico que lleva encerrado muchos meses y toda la ilusión de un chaval que acaba de hacer su disco, de empezar con su música y de canciones nuevas que todavía están por salir. Gonzalo iba para Teclista, pero la guitarra se cruzó en su camino y desde ese momento no la ha vuelto a soltar. Empecé, 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 empecé y iba por ahí. Yo iba a ser ese guitarista profesional, pero de repente un compañero de equipo falleció en una carrera, por desgracia, en un coche y hubo un accidente y falleció en el momento y yo dejé la bicicleta y me refugié en la música. Ha escrito canciones para Malú, Pastora Soler e Ilia Martínez y sin duda jamás se olvidará ese día en que escuchó su letra en la voz de otro artista. Para mí es un orgullo increíble. La primera vez que Malú cantó una canción fue, me acuerdo perfectamente que me agarré al cabecero de la cama, ya lo he dicho varias veces, me puse a llorar porque no cabía, era así como, bueno, lo estoy consiguiendo, ¿sabes? Mis letras están ahí, ya están saliendo lo que estoy contando. El gaditano llegó a Madrid con 19 años y con unas ganas inmensas de comerse el mundo y es por eso por lo que sabe lo importante que es tener las cosas claras en el mundo de la música. Lo que me dé la gana, me apetece hacer lo que me dé la gana con la música, me apetece jugar con ella, no me apetece seguir unas normas, no me apetece hacer lo que la industria nos diga, eso es lo que me apetece hacer y componer, producir y cantar. En eso estamos. El próximo martes actuará en la sala Moby Dick, aunque en exclusiva para la otra agenda nos da un adelanto que no tiene desperdicio. Inocente, yo no pongo mi voz a la venta, soy más libre en el fondo a la izquierda y me sabe la boca verdad. Inocente, tengo mi corazón en alerta por si el malo del cuento se acerca y es que solo había que soñar despierto.